Che, ustedes mucho chamusos pero no cocinaron nada. No, no, no. Mínimamente. Se la pasan cocinando todo el día. Yo fui seguido, sí. Y ahora reabrieron, está buenísimo. Y ahora como estamos mucho... Bueno, Emma ya se fue, está en Buenos Aires viviendo. Ya se... Mirá vos. Ya está. Y bueno, yo acá sí, pero más freelance. Porque bueno, obviamente nos toca por ahí disfrutar un poco del presente, de estas oportunidades que se nos han dado. Bueno, hace dos semanas estuve en México, compartiendo allá también con un equipo de parrilleros. Y la verdad que de estas experiencias, de esta cultura que uno puede también conocer, vivir y disfrutar, los trae para acá, fusiona y hace un montón de cosas nuevas. Así, bueno, disfrutándolo. Mirá, ahí pasan algunas fotos del primer torneo que fue en Chile. Qué lindo esto. Y bueno, compartir algo tan lindo encima con mi hermano, que bueno, yo creo que es una de las máximas cosas que puede tener uno en la vida. ¿Qué diferencias se llevan ustedes? Apenas 12 años. Ah, 12 años. Lo que pasa es que, claro, son muy seguiditos igual. Ustedes son muchos hermanos, pero todos seguiditos. Todos dos años, pero bueno, después llegó Emanuel, por ahí a los últimos. Ni parece que se llevan 12 años. Y Luque, la más chica que tiene 18. Y estos son los dos varones. Los únicos dos varones. ¿Todos cocinan en la familia Escobar? Mirá, yo vine, bueno, ya creo que lo conté, vine a jugar al fútbol a los 15 años a Santa Fe. Hace más de 19 años ya que estaba hoy acá. Era bueno. Fui el primero que vine. Claro, el público se re de nuevo. ¿Y qué jugaba Luquitas? Juega de volante por derecha. Ahí, un poquito para atrás, para adelante. Tipo Pupi Zanetti, ¿viste? Ah, muy bien. Bárbaro. Qué comparación. Muy bien. ¿Y Emma, jugador también o no? Emma, jugador surdo. Yo también jugaba de tres. ¿Sí? De tres y medio patador, Eva, no me echaba un lluvio. No, no. Escuchame. No, no, no. Pelota o jugador. Era salida abajo. Pero te viniste solo a Santa Fe. Primero me vine solo porque, bueno, vine a hacer la pretemporada ya, en diciembre por ahí me instalé. Pero qué decisión, 15 años, viniste solo a otra ciudad. Y el apoyo a la familia siempre. Yo creo que lo fundamental en todo esto fue el apoyo de mis viejos, de mis hermanos, porque también lo mandaron a los más chicos que me seguían a mí, se vinieron a vivir conmigo. Y, bueno, después terminamos todo acá. La familia Escobar terminó todo acá. Somos volviendo de Concordia, Entre Ríos. Y, bueno, disfrutar de este lugar hermoso que nos adoptó como familia. Tiramos raíces. Bueno, después conocí a mi señora, donde, bueno, formé una familia también y acá estoy. ¿Y el amor con la cocina cuándo comienza? De muy chico. Bueno, conmigo, de muy chico, con mi abuela. Tenía un hotel chiquito en Concordia, donde tenía un restaurante. Y, bueno, un poco la hospitalidad, el turismo, la cocina, me llevó a eso. Y, de a poco, bueno, fui contagiándole un poco también a todos, ¿no? Pero creo que venimos por la parte del servicio y la hospitalidad. Es muy chico todo. Claro, son anfitriones ya. Estando así con la gente, bueno, nada, disfrutándolo. Porque creo que para hacer esto se nace, no se hace. Uno que quiera, yo digo siempre, cuando me toca charlas en un instituto, en una universidad de gastronomía, de los que estudian gastronomía, y se lo dije, bueno, a él cuando empezó de muy chico. A la cocina la tenés que sentir. Uno por ahí piensa, hoy está muy expuesta a la gastronomía, a los reality, el cocinero a la televisión. Pero, bueno, esto viene de mucho tiempo atrás, donde nosotros hace ya más de 10 años que nos quemamos las manos, estamos parados, tenemos varices, tenemos arañitas. Y uno por ahí piensa que porque hace 2 o 3 años estamos en la televisión, es fácil, ¿no? Claro. Pero bueno, yo no es que les baje la expectativa, sino que les digo, la realidad, la cocina y la gastronomía pasa por otro lado. Si te gusta y a más ser cocinero, es hora, fin de semana, sin feriado, sin casamiento, sin cumpleaños, sin fiestas de familia. Sí, hay que bancársela. Ahora, estos viajes, porque esto es un gran viaje el que están haciendo ustedes, tiene, bueno, sus bajadas. ¿Cómo las suben? ¿Cómo se ceban? ¿Cómo se motivan entre ustedes? Se quedó sin palabras. No, me quedé sin palabras. Y son muchas cosas. Primero, como dice siempre, el apoyo familiar y el apoyo mutuo. Digamos, nosotros siempre buscamos también la recreación de no estar todo el día en una cocina y salir a comer, salir a tomar algo, echar las ideas. Me gusta la joda, digamos. También. Pero qué difícil tener un restaurante y que te caigan los hermanos Escobar. A mí me daría como un miedo que me salga todo bien. Pero son buena onda. Pero creo que el incentivo y las ganas de seguir mejorando y de querer un poco más, eso también nos lleva. De sentarnos un día, tomar unos mates y empezar a hablar y decir, bueno, a ver, ¿qué podemos innovar hoy? A mí me cuesta un poco, porque yo soy bastante vago. Lo tengo que reconocer. Qué bueno, lo reconoció. Queda documentado, ¿no? Queda todo documentado. Pero creo que el apoyo mutuo es lo que nos empuja a querer un poco más siempre. Ahí estamos viendo algunas imágenes de sus pasos por los reality shows. ¿Quedaron amigos de estos reality shows? Este fue nuestra casa. Sí, yo creo que, bueno, todas las experiencias son buenas, porque uno toma lo positivo siempre y lo negativo lo usa para no repetirlo o poder volcarlo. Y que no cometan los errores ellos, claro. A mí me pasó de tener la experiencia primero y, bueno, a Emma le tocó ahora el año, este año, arrancó ya con sus primeros pasos de la televisión, con el reality de Gran Premio de la Cocina. Y por ahí darle las herramientas y orientarlo un poco. Si bien yo le dije, mirá, es el momento de que despegue, que nos separemos un poco, porque Manuel es como mi hijo, ¿no? Claro. Entonces, la idea, yo le dije, mirá, Emma, te toca a vos, ahora vos sos tu marca propia, sos Emanuel Escobar, ya no sos más el hermano de Lucas. O, entonces, bueno, él lo aprovechó, supo, estuvo hasta la final. Y lo que sí hacemos y aprovechamos, por ahí como preguntabas vos, es fusionarnos para potenciarnos entre los dos. Entonces, le damos fuerza, me toca a mí algún evento afuera y digo, bueno, mando la propuesta diciendo, somos dos, somos los hermanos de fuego, podemos brindarles esto. Y, bueno, hay gente que se copa y nos lleva como ahora, ahora vamos a Ecuador. Oye, esta noche salimos para Ecuador, este... Y así fue la experiencia en Tucumán, porque quiero meterme en lo que fue ser campeón del asado. A ver, a ver, a ver, acá lo tenemos, mirá. A mí me tiene orgullo que pasen estas cosas. A mí me tocó a los 33, a mí me tocó a los 23, mirá. Imagínate, o sea, ya a los 23 es campeón y me imagino que habrán llevado mil secretos y tips y cosas de la parrilla para poder lucirse. Bueno, yo... ¿Cómo fue todo el proceso? Nunca en mi vida salí primero en nada, me da una emoción. Bueno, algo que yo compartía ahora. ¿Cómo fue el mejor programa de la televisión santafesina? ¿Cómo que no? Son los número uno de acá, claro. Obvio, escuchame. Es el uno, es el uno. Nadie niega que es el uno de la televisión. Yo lo resumo un poco, yo lo hablo siempre con mi familia, con Luis, que es por ahí mi más confidente. Y le digo que fui tan confiado y tan cómodo, porque uno va a hacer lo que hace todo el tiempo. Claro. Yo no es que me puse y digo, bueno, me pongo a estudiar una receta nueva. Pero algo nuevo tenés que hacer también. Mirá, lo que nosotros, por ejemplo, porque tenemos la misma escuela, Emma y yo hacemos lo mismo, creo, en todo. Usamos nuestros productos. Muchos cítricos, las técnicas de asado. Porque uno huelca todo lo que ha aprendido en todo este tiempo en productos de donde va. Yo agarré productos, agarramos, fuimos al mercado ahí en Tucumán, a donde voy, me meto en un mercado y digo, che, bueno, ¿qué tienen acá? Papines andinos, chiles, bueno, viene el cítrico. Las carnes son igual para todos en un torneo, así que ahí va mucho la impronta y la técnica que vos uses. ¿La carne te la proveían ahí? Sí, es para todos iguales. Ponele, son cinco proteínas, pescado, carne vacuna, pollo, cordero, cerdo, ponele. Y, bueno, cada uno en una parrilla igual para todos, con la misma leña, el mismo carbón. Y después, bueno, estarle impronta a cada uno, usar hierbas, tirarle romero, tomillo en el fuego para que ahume o algunas tizas. Claro, el show que pueda hacer también. Darle una vuelta, digamos. Darle el toque personal, ¿no? ¿Y cómo es esta relación con el fuego? Porque yo tuve la posibilidad de entrevistarlo a Francis Malman y el tipo me contaba que... Francis qué, perdón. No sé si lo conocés. ¿Quién es ese? Me contaba que él tiene una relación real con el fútbol, más allá de la comida, la cocina y todo. Con el fuego un contacto. ¿Cómo lo llevás vos, Gemma? Qué pregunta. Bueno, viejo, ¿viniste al programa? Te vamos a hacer preguntas. Bueno, llamaba a... Si querés te hablo de... A Medina, no. ¿Cómo es esto del contacto? Porque, por un lado, el fútbol es peligroso. Te podés quemar si no lo tratás bien. Pero por el otro... Yo siempre cuento, también como él tiene su anécdota de estar con mi abuela en su hotel, yo creo que siempre la traigo desde que ella tenía un hogar. A mí siempre me gustaba ir, buscar leña afuera e ir armando el hogar. Leña para el carbón. Leña para el carbón. Ir armando el fuego poco a poco. También siempre me gustó el ritual de los domingos, que mi viejo Bashi prenda el fuego. Y estar ahí y ver cómo corta la carne, por qué lo sala antes de la parrilla. Porque, por lo general, cuando vos dorás la carne, primero la dorás y después la sala. Porque él la parrilla se dora, se sala antes. Son tips que fui aprendiendo desde chico, digamos. Pero por la curiosidad de verlo. Y el nacimiento encima de la cocina, no es que nací de chico, sino que me la digo de él. Claro. Con el restaurante, cuando arrancamos, yo iba a estudiar ingeniería civil. O sea, nada que ver. Me había anotado. Pero terminaste la vida. Claramente terminaste la vida. No, le salvó la vida. Porque mirá, si hubieses estudiado eso, que es una maravilla de carrera, pero no era tu vocación, claramente. Y vas a terminar como el ingeniero, mirá. Yo, bueno, me gustó un pocahillo con el tema del fuego para mí. ¿Cómo es eso? Es como vos decís, es una pasión. Tenés que enamorar. Te enamora, en realidad. Imagínate que este fin de semana estuvimos más de 30 horas al lado del fuego. Con el humo, terminamos con los ojos reventados. Pero es algo que uno se fusiona, lo tenés que cuidar. Es amor. Una vez que encontrás, y le encontrás el secreto, porque tampoco es como una hornalla que vos prendés. Y bueno, decís, bueno, le bajo el fuego, le subo el fuego. No, no, claro. Entonces tenés que estar ahí. Aparte la carne va perdiendo también y va generando explosiones. Constantemente. Entonces, una vez que vos llegás a tener esa compatibilidad, vamos a decirlo, fusionar y entendés cómo es, yo creo que todo después fluye y es mucho más... Me gustaría que lo hablemos también con nuestro invitado que está por allá, Stani, que hizo su libro Conversaciones junto al fuego. Sí. Y que se lo tendrían que llevar los chicos. Porque hay en nuestro ADN registros atávicos. Esto me lo contaba el Tavo Angelini, que es otro grosso, gran referente que tenemos acá. Y que traemos ya en nuestras viejas costumbres la necesidad de estar junto al fuego, de compartir el momento, compartir el humo, echar un poco de humo también con tabacos o con distintas hierbas que se prenden. Y que es algo que viene de nuestros ancestros, pero de hace mucho tiempo. Entonces, prender ese fuego es volver a eso. Mirá, Tincha, te cuento algo. Es algo re loco lo que está pasando, pero nosotros, por ejemplo yo, vengo en una búsqueda constante de un montón de cosas, ¿no? Pero tenemos una cultura nosotros, los argentinos. Como vos decís, viene desde que se creó el fuego, desde la época de Cavernícola. Se prendió un fuego y ahí se empezó a hacer un montón de cosas. Se caga un pedazo de carne arriba de una piedra, se empieza a cocinar, porque se comía cruda y como vos decís, es un ritual donde se juntan un montón de cosas. El fogón, cuando iba de vacación y te juntaba y tocaba una guitarra, como decía Ema en los fines de semana, era el fuego los domingos sí o sí. Te vas creciendo, te juntás con los chicos y decís, peña, se prende un fuego. Vas al campo, nosotros somos del campo, o sea, no del campo, pero yo me crié en el campo, fui a la escuela agrotécnica y era el fuego, la leña, juntar las ramas, ir a los árboles, o sea, leña natural y eso es lo que te lleva a que hoy, por ejemplo, todos los restaurantes y los más importantes del mundo, Mauro Colagrego, que es uno de los cocineros más importantes argentinos y tiene tres estrellas Michelin en Francia, volvió al fuego, volvió a hacer un horno de barro, volvió a hacer carnes a la estaca, un tipo que tiene toda la tecnología del mundo y hoy se cocina con fuego. Ese es todo un tema también, Vicky, la tecnología y la cocina. Lo vamos a tener que dejar para otro día porque Willy no va a tirar. Te lo vamos a matar. Pero la cantidad de tecnología que hay para la cocina es increíble y a ustedes les ofrecen. Yo me acuerdo de estar, alguna vez que fui a comer al restaurante, que, bueno, había marcas de cocinas que venían a ofrecerles y está fantástico. Sí, es buenísimo, es buenísimo fusionar, pero también no olvidarte de cómo se empezó todo, porque si vos no tenés la base, uno si para todo creo en la vida, si no haces una buena base y sabés de cómo es desde la A a la Z, vos podés tener toda la tecnología, pero un día te quedaste sin la tecnología, te quedaste sin... Se cortó la luz. Se cortó la luz, ¿qué haces? ¿Cómo lo colgar atrás? Tenés que prender fuego como sea y cocinar como sea. Y así es como nosotros venimos cocinando ya hace un par de años. Qué lindo. Y también vamos a decir que hacen muy buenas pastas, porque muchos fueguitos, muchos fueguitos, pero se comen tremenda pasta italiana. Pero si yo no tendría que estar con los fuegos, elegiría las pastas toda la vida. Sí, te vino. Chicos, gracias por habernos. Bueno, gracias. Les damos un fuerte aplauso a estos dos cracks que están arrancando recién y esto viene para largo. Hoy es el día del libro, les preguntamos por algún libro en particular. Y a mí me gustan mucho los libros de cocina, pero he leído un poco. He leído, por ejemplo, el perfume de Patrick Zutkin. El escarabajo de oro, el gato negro de Kafka. ¿Y de cocina a quién se dice? Y me gusta mucho Francis. Francis yo creo que tiene, aparte de muchos años de gastronomía y de fuego, es un poeta, un filósofo y bueno, me encanta leerlo y ver las cosas que ha hecho. Así que bueno, muchos lo pueden criticar porque quema, porque quema bosque y qué sé yo. Pero el tipo si quiere se pone abajo de la Torre Eiffel y te hacen un asado ahí. Estoy cool. ¿Por acá? Yo en la secundaria tuve la suerte de tener un maestro que todo el tiempo nos daba para leer, así que me gustó mucho la literatura. Y hay un libro que cuenta acá en Santa Fe, que se llama Cruzar la noche. No recuerdo muy bien el nombre del autor. Pero bueno, creo que eso fue uno de los que me influyó mucho. Y además cómo cuenta la historia en Rincón y después yo me fui a vivir allá, me pareció muy loco. Qué lindo. Y bueno, y en cuanto a la gastronomía también, o sea, mi primer libro me lo regaló él. Y era de Anthony Burdine. Qué lindo, me encantado. Secreto de un chef. Bueno, lo recomendamos entonces. Ahora sí, los despedimos y les agradecemos que hayan venido. ¡Feliz cumpleaños, Juanita! Otra el símbolo. Esto cumplí. Cantando el feliz cumpleaños nos vamos a la pausa. ¡Que los cumplan feliz! ¡Que los cumplan feliz!